Este año la región centro-sur donde pertenece Michoacán prevaleció con un alto consumo de alcohol, ubicándose dentro en la media nacional con 33.4%, así lo dio a conocer María de los Ángeles Pérez, jefa del Departamento de Salud Mental de Adicciones, que también señaló que es alarmante en la entidad del consumo de otras drogas. De acuerdo a la ENA, la encuesta nacional contra las adicciones en 2008, Michoacán fue uno de los estados con mayor índice de consumo de alcohol, 33.4% y dependencia 7.8%. En relación al consumo de drogas ilegales, se encontró alrededor de la media nacional, siendo la marihuana la droga más consumida en el estado, 3.2%, seguido de la cocaína, 2.4%. Para este año la región centro-sur de la que Michoacán pertenece, tuvo una prevalencia de consumo alto en alcohol, el 30.9% alrededor de la media nacional, 32.8%. Esto se dio a conocer en el marco del 80 aniversario de Alcohólicos Anónimos, donde la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, ACE, celebrará este movimiento altruista en Michoacán el próximo 27 y 28 de junio. Los días 27 y 28 de junio, en la Escuela Técnica Número 3, frente al Parque Juárez, celebraremos este acontecimiento con una junta pública de información sobre lo que es Alcohólicos Anónimos, lo que hace y lo que no hace. También llevaremos a cabo una junta pública de Alcohólicos Anónimos. En la actualidad, en todo el estado, contamos con más de mil grupos de recuperación de Alcohólicos Anónimos, los cuales los tenemos en cuatro áreas, el área Michoacán 1, el área Michoacán 2, el área Michoacán 3 y el área Michoacán Oriente, que se ubica acá, rumbo a Ciudad Hidalgo. Alcohólicos Anónimos nació un 10 de junio de 1935 en Ohio, Estados Unidos, para ayudar a los alcohólicos a mantenerse en sobriedad. Actualmente, más de dos millones de miembros integran esta organización en el mundo. Actualmente, nuestro planeta se conforma de 143 países. La ONU reconoce a 193 y no a cerca de 50. Nuestra agrupación está presente en 183 países reconocidos por la ONU, con 114.070 grupos, que tienen una membresía aproximada de 2.133.842 miembros. El alcohol es una droga capaz de producir tolerancia y dependencia física y psíquica, además de que puede ser el inicio de una secuencia de conductas adictivas. Por ello, se exhorta a la población al consumo responsable de este hábito. Para Coasar TV, José Guadalupe Rodríguez.